Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de las noticias. Estados Unidos aplicó nuevas sanciones al régimen Ortega Murillo. Los sancionados son el hijo de la pareja presidencial Rafael Ortega Murillo y las empresas ligadas al régimen de Ortega, distribuidora nicaragüense de petróleo conocida como DNP Petronic, inversiones Ancibar y servicio de protección y vigilancia El Goliat, según anunció el Departamento del Tesoro. Con esto, son ahora 15 funcionarios y cuatro las entidades del régimen los sancionados por el gobierno estadounidense. Las sanciones económicas dirigidas directamente a personeros leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción han sido una medida de presión externa para obligar al régimen a negociar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Policías agreden a ciudadanos y periodistas. En las afueras del Hotel Intercontinental Metrocentro en su intento por impedir una manifestación opositora. Los hechos se dieron tras la presentación de una propuesta de reforma electoral preparada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Al final de la actividad, un grupo de personas intentó manifestarse contra el gobierno. La policía les reprimió golpeando a miembros de ambas organizaciones, reporteros y participantes del plantón. El equipo del medio independiente Canal 12 fue agredido por varios agentes. Estábamos cubriendo ahí, estábamos grabando, nos pararon de venir de un solo, los oficiales agredaron a todos los ponos que estaban ahí con la manzaloca, me golpearon, ahí agredaron el teléfono, me desbarataron la cámara, me la querían quitar la cámara, como no la dejé, me la desbarataron. Yo estaba con el micrófono encendido, estaba con el teléfono, estaba haciendo algunas tomas, me jalaron duro el del cabello, me dieron golpes, me arrinconaron hacia la pared de ahí del hotel y les supliqué que no me robaran el teléfono, pero me lo arrebataron y me volvieron a dar golpes en la espalda. El fotorreportero de la prensa, Oscar Navarrete, y el miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, también fueron agredidos. Un simpatizante del régimen también golpeó con un tubo a quienes formaban parte del grupo de manifestantes. Los agentes rompieron vidrios del hotel en el que se refugiaron los protestantes. También una ciudadana denunció la agresión de varios policías. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí afuera? Estaba en el piquete de ahí afuera, pero ella iba de viaje, iba caminando, cuando de pronto un guardia se cruzó la calle, me golpeó, otro me empujó, otro me volvió a golpear y bueno, me dio un punta pie. Un policía muy joven, ¿no es quien me ha golpeado a usted? Sí. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, presentaron este jueves una propuesta consensuada de reformas constitucionales y electorales. Los autores dijeron que se trata de una propuesta que recoge el sentir de estudiantes, partidos políticos, sociedad civil y otros sectores. Aclararon además que la presentación de dichas reformas no implica el inicio de una campaña electoral, pues la demanda prioritaria sigue siendo la liberación de los presos políticos. Sin ninguna exclusión. Esa es la consiglia. Sin ninguna exclusión. Todos los nicaragüenses debemos discutir, debatir esta reforma para llegar al consenso que necesitamos como país. Entre los objetivos, explicaron, está restablecer la independencia y confianza en el sistema electoral, facilitar una salida negociada a la crisis que vive el país y permitir la transición hacia la democracia. Las reformas constitucionales incluyen el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, garantizar que excarcelados y exiliados puedan ser candidatos, la no reelección de presidente y vicepresidente, la prohibición de candidatura de cónyuge del presidente en ejercicio, el restablecimiento del umbral del 50% más uno y segunda vuelta de no alcanzarse ese umbral y penalizar el fraude. Las reformas electorales propuestas incluyen despartidizar las estructuras electorales, observación electoral obligatoria, implementación del voto en el exterior, eliminar el transfugismo, eliminar diputaciones para presidente saliente y candidatos presidenciales del segundo lugar. Familiares de presos políticos demandaron el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en marzo de 2019 en la mesa de negociación entre el régimen de Ortega y la Alianza Cívica. El régimen canceló la negociación y no cumplió tales acuerdos, entre ellos la liberación de todos los reos de conciencia. Los familiares de los presos respaldan la propuesta de reformas electorales, pero dejaron claro que la liberación de las personas presas políticas debe ser requisito para la negociación de estas reformas y previo a cualquier proceso electoral. Convocamos a cada persona, a cada organización y movimiento, a cada grupo, a trabajar en unidad por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de cada nicaragüense. Un incendio consumió varias viviendas este jueves en el barrio San Felipe, en León. Se habla de unas seis casas afectadas por el incendio cuyas causas se desconocen. Entre las casas afectadas está la que pertenece al opositor Arnoldo Toruño, exdecano de la Universidad Autónoma de Nicaragua, en León, la cual fue marcada en septiembre pasado con pintas, con frases y palabras del discurso del régimen de Ortega, como plomo, vigilado y tranquero. Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se referirá a la crisis en Nicaragua la próxima semana. El lunes le exigimos a Joseph Borrell medidas para poner fin a la crisis en Nicaragua, y finalmente conseguimos que la semana que viene comparezca ante el Parlamento Europeo. El régimen de Ortega Murillo solo responde a la presión internacional. El pueblo de Nicaragua no puede esperar. Es el tuit del eurodiputado José Ramón Bauzá, que envió recientemente una pregunta a Borrell sobre qué medidas adoptará para forzar una salida a la crisis política y social en Nicaragua. La Unión Europea ya ha preparado el marco de sanciones a funcionarios del régimen Ortega Murillo, pero aún no lo pone en práctica. En nuestro canal de YouTube vea la entrevista con Mónica Baltodano de la organización Popolná y Sofía Montenegro del Centro de Investigación de la Comunicación 5, dos de las ONGs despojadas de personería jurídica hace un año. Las entrevistadas hablan sobre la resistencia de estas organizaciones ante los intentos del régimen Ortega Murillo de eliminar estas instituciones. Hasta aquí el reporte de hoy. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.